invitados a esta hora porque tenemos un programa muy variado, actor, coach, él hace algunos doblajes también internacionales, locutor, en este momento se encuentra al aire en Lady, la vendedora de rosas, haciendo una importante participación, más adelante lo vamos a ver en Celia, también está en la producción de Netflix, que es Narcos, está con nosotros Julián Bustamante, de las mañanas con Julián. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Yo a este muchacho lo conozco hace bastante tiempo, porque antes de ser actor, siempre fue un gran productor, y en las épocas de No me lo cambio, que estamos hablando hace un ratito, desde esa época, él era el corresponsal en Medellín. ¿Ah, sí? Pero que estaban niños, unos bebés, éramos unos bebés. ¿Cierto? ¿Todavía? Sí, la cana es puro, es que es maquillaje. Es maquillaje. Bueno, Julián, pues nada, bienvenido al programa, sobre todo muy contento de tenerte aquí al lado de Mónica. Y, ¿tres papeles estás haciendo en este momento que están al aire prácticamente? Prácticamente, sí, sí, sí. Pues falta en un par de días, un par de meses, quizás sale en Celia un personaje que es una pequeña participación, pero es muy gratificante para mí, por lo que significa él para la música y para el mundo artístico, y es interpretar a Emilio Estefan. Ajá. En Celia. Ok. Al aire también es como Chumbimba en Lady, la vendedora de rosas. Sí, ese Chumbimba sí que es malo, ¿no? ¿Ah, sí? No, pues es un malo bueno, es un malo bueno, sí. ¿Existe un malo bueno? Sí, es que él es... Pero, ¿cómo es Chumbimba? Que me llevo con la inquietud, Mónica. ¿Cómo es el líder, no? Chumbimba es el líder de una plaza de negocios, y es como el jefe de Alex, el mono y Bartolo, ¿cierto? Pero yo digo que es bueno, no en el... es como... el tipo tiene una particularidad porque no es el típico traqueto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hicieron la presentación del personaje en el primer capítulo de mi aparición, él le llevaron mariachis, y le llevaron un montón de niñas, que es lo usual, ¿cierto? Que esté rodeado de niñas. Y sí, le llevaron... Voluptuositas. Voluptuositas, generosas. Y le llevaron las niñas, pero él ni bola, le paró a las niñas. ¿No? ¿No? ¿Y el qué quería, entonces? Su vida es sus negocios, su finca y sus caballos, no más. ¿El resto no mira, pero ni al lado? Nada, nada, no le interesa. O sea, ¿no es un tema de condición sexual? No es un tema de condición sexual, no, para nada, es un tema de su cultura, de su esencia, es el tema de los caballos. Esa es la escena, antier. Veamos una parte de tu personaje. Hay que devolverla un poquito esa. Yo creo que me voy a llamar a rabiar. Oye, este penteo yo no entiendo nada, ¿cómo así? Usted ni plata ni droga. Pues, señor, según lo que me contó Fabián, se la robaron. ¿Le robaron qué? La mercancía, señor. ¿Y no se supone, pues, que eso se estaba moviendo al pelo allá, pues? No, no, señor. ¿Y vos sabes que el que le hace la paga, sí o no? Sí, señor. Entonces tocó llamar al que es mío. Oye, señor, si va a llamar a Fabián, él va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. Y a vos, ¿quién te digo que va a llamar a Fabián? ¿Qué se me adhiero a Mónica? Ese chumbimba tiene un... No, pero con esta cara de ángel. ¿Cómo no? Y falo, no. ¿Así? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo te da este personaje? ¿Cómo llegas al casting? Yo llego al casting rodando una cosa simultáneamente con Fox, que próximamente es posible que salga al aire rápido. ¿Qué es? Es una... Empezó llamándose Tráfico, luego pasó a Historia de los Hermanos, y ahora quedó con el nombre de Contra el Tiempo. Tiene un elenco maravilloso, con Carolina Ramírez, Diego Cadavid, Oscar Borda, en fin. Y es una muy, muy, muy bonita historia, es una muy bonita historia, tiene unos contenidos interesantes, y estando grabando eso, me llaman de Teleset para hacer el casting de Chumbimba, y ahí queden. Y hagan Chumbimba, ¿lo hiciste? Chumbimba 20ada, y me gustó mucho porque trabajar al lado de Juan Pablo Barragán, por ejemplo, de Brian Moreno, de gente tan talentosa, fue una fortuna y un aprendizaje, porque yo cada proyecto lo tomo como un taller, como un aprendizaje, este tema es de toda la vida. En tu tierra, ¿qué es Chumbimba? Chumbimba es dar bala. Dar bala. Dar de baja. Dar de baja. Sí, dale Chumbimba, Germán. Dale Chumbimba, sí, seguro. Sí, dale Chumbimba, pero es un término más de lo muy ochentero. La Chumbimba, chumbimba. Sí, hoy en día no se utiliza tanto. No se utiliza tanto. Y Chumbimba, ¿se llama tu persona de Chumbimba porque es asesino y manda a matar? Sí, es como el ejecutor de las ideas, como el autor intelectual. ¿No de Chumbimba también, no? ¿Marito, no se dice no de Chumbimba? ¿Mario? No de Chumbimba también, ¿no? No de Chumbimba como qué, ¿no dar papaya? Sí, como no dar papaya. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, es hasta más bonito. Chumbimba es como muy genérico. No, es hasta más bonito, pero es muy chistoso, ¿no? Los alias de los delincuentes, de las personas que están al margen de la ley en este país, creo que están haciendo un libro de todos los alias que existen y hay unos realmente muy particulares. Muchos. Unos muy chistosos, entre comillas, otros muy groseros y vulgares. Sí. Y otros curiosos. Sí, antes de ayer cogieron un man que le dicen calzones. Imagínate. No, calzones. Un candidato. Es como el tema de... Un candidato por allá en el Yopal que lo cogieron y el man se llama, que si no estoy mal, es Jorge Calzones. Jorge Calzones o Jorge Cuarenta o el este... Sí, es un recalón. Alias Orejas. Cordolindo. Ya uno no puede decir, vamos a hacer una fritanguita porque ya suena... No, 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 ahí se le enreda. No, ahí se le enreda ahí el tema. ¿Este personaje exigió en la vida real de Lady? No, no, esto ya es parte de la historia, parte de la ficción. Sí, sí, sí. Bueno, y también Mónica está hablando de que estás en Narcos, en la serie de Netflix. En Narcos. Que ha tenido, digamos, una gran repercusión internacional. Muchísimo, muchísimo. Mucha gente dice, ah, pues qué semana habrá, pues no habrá paisa sino brasileño. No, lo que pasa es que hay que entender que es una versión hecha a nivel internacional, ¿sí o no? Exactamente, es una versión hecha a nivel internacional y hay que entender también que la historia está contada desde la perspectiva de la gente de la DEA real, que estuvo en aquella época designado como el perseguidor número uno de la DEA para Pablo Escobar. ¿Qué personaje haces? Ahí hacía Jairo Ortega, que era el político, que era como el gancho principal para poder Pablo Escobar llegar al Congreso. Ok. Y que declinó de lanzarse, pues ya saben, por la presión de Pablo, dicen, bueno, él dice que decide retirarse del escenario político por problemas de salud, pero pues... Sí, Pablo Escobar, sí, lo quería, su objetivo era llegar al Congreso de la República. Y lo más bonito acá es haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo internacional que puso sus ojos en el talento, no solo actoral, sino detrás de cámaras. Entonces creo que Colombia está ahora en un foco muy interesante de trabajo internacional. Entonces para mí fue una gran fortuna, fuimos muy pocos los que tuvimos el privilegio y la oportunidad de estar ahí, entonces creo que es una gran fortuna, un aprendizaje enorme y los actores de un nivel impresionante. Wagner Moura es impresionante. ¿Ya habías tenido la oportunidad de trabajar con equipo, con talento por fuera del país? No, esta fue mi primera, no, no, la segunda, la segunda porque la primera vez fue una película que hice con Jules Stiles y Steve Speedman que hicimos en inglés hace unos dos años largos que se llamó Desde la Oscuridad, no sé si se tuvieron la oportunidad, con Dinamo. Ahí tuve una pequeña participación también. Mira, ¿y sigues produciendo, sigues detrás de cámaras, te sigue gustando la vena de realizar o no? Eh, después de lo tuyo no, más o menos como eventos y cosas, pero sí me ha llamado mucho la atención el tema de la dirección, del detrás de cámaras, me parece muy bonito. Lo que sí has explotado bastante es tu voz. Sí. Doblar. Como el locutor y copo. Pues ahí arranqué en radio. Ahí arrancas, sí, sí. Arrancas en radio, también eres voz dentro de muchos de los documentales en Nat Geo. En Nat Geo, sí señor. Eso es un muy buen oficio, ¿sabes? Es muy gratificante, yo amo las cámaras, los estudios, el cine, la televisión, el teatro, pero estar detrás de un micrófono para mí es... Es que es darle vida a los personajes y todo, ¿no? Exactamente. La única diferencia es que no hay cámara, pero es un trabajo muy, muy bonito que me disfruto mucho. ¿Qué trabajos en particular has hecho? No sé si recuerdan, hace mucho tiempo fue muy famoso un espacio de Nat Geo que se llamó Preparados para el fin del mundo. Sí, claro. Ese lo narraba yo. Era tu voz. Ese lo narraba yo, que era de un montón de familias en diferentes lugares del mundo que se preparaban extremamente para los fines apocalípticos. Y ahí toca neutralizar la voz, ¿no? No hay 100 paisas dejando a un lado. Eso paisa no me puede. Toca neutralizar, en fin, el tema... Yo creo que el tema de la radio, el tema de llevar como ese niño juguetón adentro permanentemente, creo que ha sido lo que más me han tenido como inquieto. Pero por supuesto. Y tú que estuviste en radio también muchos años, que eres de nuestros vanguardistas de la radio, ¿sabes de qué hablo? Sí, señora, así es. En este momento estás haciendo algún doblaje en particular, pero ya estuve en tu cuenta de Twitter y hace unos días, un par de días, publicaste algo. Sí, estuve grabando ayer un programa que se llama Automaníacos para History Channel. ¿Automaníacos se llama? Automaníacos, sí. Entonces es un combo de gente muy gomosos de los carros. Entonces compran y venden y los arreglan y los llevan a subastas, en fin. Estuve también en muchos episodios de Locos por los Autos y estoy al aire con los nuevos episodios de ¿Quién da más Toronto? La versión de Canadá. A la versión de Canadá. Hay algunos parámetros cuando, digamos, llega la serie que viene en inglés, te dan unos libretos y la técnica para los televidentes que no conocen detrás de un micrófono. Bueno, incluso vamos a recordar un poco tu voz en Pre-Presa. Ah, ok. Para que se den cuenta ustedes como oyendo a Julián aquí, rezando paisa y como Julián trabajando en allí haciendo su voz. Escuchemos y hagamos un poquito de Pre-Presa. Temen un mundo donde el dinero no valga nada y no haya leyes. No voy a parecer una presa. Todos esperan un desastre inminente que destruirá el mundo como lo conocemos y tomaron medidas extremas para que cuando llegue el fin de los días... Bueno, esa es una voz, no la tuya. Esa es un compañero. Ah, no solamente una persona se encarga de doblar. No, yo soy el narrador, ¿cierto? Y salen varias entrevistas, los testimoniales, donde aparecen otras personas que hacen ese... Entonces, como el narrador central y que va dirigiendo la historia. Exactamente, la narración. Entonces, contando... Yo, por ejemplo, soy el director de alguna serie de Nat Geo. Le digo, don Julián, me hace el favor, necesito que le ponga vida a este texto de un documental que queremos hacer de Disney. Por favor, si está mal, le dalo rápidamente. Pero le pongo la intención porque necesitamos que se venda mucho en el momento que vayasca. ¿Vale? Usted me dice cuando está listo el micrófono. Le vamos a poner... El micrófono, por favor, un momentico le vamos a poner... El otro tema del avance del tiempo es la gafa, ¿no? Sí, la gafa. La gafa es... La presbicia. La presbicia. La presbicia, sí, sí. La presbicia. Bueno, listo. Perdón, aquí está el micrófono. Ah, ok. Listo. Vale, muy chévere. Cabina y todo. Eso. Entonces, dice, cuando quiera. Así se transformaron las princesas de Disney en perros calientes. Ariel, Pocahontas, Rapunzel y Bella siguieron con la tendencia del cambio y se convirtieron en estos jugosos alimentos de la mano del artista Lucky Peach. Las recetas son bastante sencillas, ya que solo se necesita pan, queso cheddar, mostaza, salsa barbacoa, ketchup, salsa picante, cebolla y lechuga, y los resultados son provocativos. ¡Esa! ¡Ah! Ahí nos salió el arepa y el quesito para nada. No, es que lo cogía así a quemarropa. Sin haber practicado, sin haberlo leído. Increíble. ¿Los doblajes que tú haces son solo para Colombia o toda Latinoamérica? Toda Latinoamérica. Ahorita, lastimosamente por la crisis que vive Venezuela, se nos vino todo el trabajo para acá. O sea, digamos, para ti es bueno. Para nosotros es muy bueno y lastimosamente para nuestros colegas de Venezuela. Que hay unas muy buenas voces. Muy buenas. El número uno es México, son los Reyes, y de segundo está Colombia. Colombia. Y gran parte del doblaje que se escucha en Hispanoamérica es talento y lo quiero aprovechar la oportunidad para destacar a unos actores de doblaje maravillosos que hay aquí en Bogotá. Y que llevan muchos años. Y que llevan muchísimos años, llevan 20, 30, 40 años. ¿Cuáles, por ejemplo? Acuérdame de algunos. Carlos Gutiérrez, Omar, si me está viendo, no recuerdo el apellido. Hay tantos, Dilma, quien más podría ser por ahí, Antonio Puente. No sé, hay gente muy, 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 muy buena. Lucerito, Lucerito. Lucerito, por supuesto, y es directora también. Lucerito Gómez, que es una voz maravillosa. Lucerito Gómez hace voces y hace dirección de actores también. También hace dirección de actores. También hace dirección de actores. La tecnología bien sirve bastante para tu oficio en ese sentido, porque anteriormente le tocaba a uno ir a una cabina de locución, le tocaba a ir a algún sitio, le diera el texto para poderlo grabar en un estudio. Exactamente, en el tema comercial. Hoy en día, los computadores, los micrófonos, ¿tú puedes mandarlo desde tu casa? Yo lo tengo, yo tengo mi estudio desde mi casa y tengo también parte de un equipo portátil que cargo en mi carro, entonces mi carro me sirve de cabina. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. O sea, en tu carro grabas... Entonces, si yo estoy en un trancón en la 100 con 15, me llama un cliente, oiga, necesito esta locución, pero ya, entonces trato de buscar como un recoveco, algún lugar, un barrio, que no haya tanto ruido, cierro todas las ventanas, grabo, mando por internet en cuestión de 7, 8 minutos y ya. Y queda de una. Y queda de una. Y en mi casa, la mayor parte del tiempo trabajo en mi casa, mis hijos también hacen cosas, mi hijo pequeño es actor de doblaje, mi esposa por ahí también me ayuda en algunas cosas, besos para ellos, en fin. Sí, chévere, chévere. ¿Solamente trabajas? Es chévere, pero solamente es, el tema del doblaje sí hay que estar, porque hay que estar dirigido. ¿Y por qué hay que estar viendo la simulación? Porque hay que estar mirando la gesticulación del actor, las respiraciones, dónde sonríe, si se sienta, si se levanta, si corre, todo este tema, las onomatopeyas, en fin. Además de hacer esos doblajes de HBO, bueno, HBO está bajado, ¿no? HBO también, sí, sí, mucho HBO, Cinemax, History. ¿En Colombia haces también voces comerciales? Aquí también, sí. ¿Como cuál es así? Sin mencionar marcas, sino más o menos como... Hay una marca, una librería muy, ¿cierto? Que es como de su color. Sí, ya sé cuál. Esa librería, eso, hago todo lo de radio y televisión. Incluso le hicimos una canción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay canción? Claro. Sí, hay canción por ahí. Panamericana. Lo dijo él. No, 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 yo hablé de la canción. Ah, sí, sí, sí. Ah, por esas Panamericanas. Pero sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Panamericana. Esa es una electrónica. Esa, esa, esa. Esa, no, tengo muchos, afortunadamente, soy, ese es mi oficio, preferido, me encanta, me gusta. Bueno, y con Celia, que reciente, bueno, dentro de poquito te vamos a ver. Con Celia, dentro de poquito me van a ver como Emilio Estefan. ¿Y vas a hablar de eso? ¿Cómo habla? Porque él es cubano, americano. Él es cubano, americano, pero no se le siente mucho gringo, entonces habla muy redondo. Recordemos que ese acento cubano va muy arriba. Va muy arriba. Va muy arriba y es como redondo. No es como el costeño de acá, que es otra cosa distinta. ¿Cómo es un acento redondo? Es que en términos de locución. Se hace rueda de la lengua. Sí, no, lo que pasa es que todo el acento va como arriba y todos lo hablan como así, con la boca muy abierta. ¿Entiendes? No es como el costeño de acá, que es mucho más arrastrado y habla otra vaina distinta. Me encanta cómo hace el cliché. Y eso es parte de la esencia del caribe, ¿no? El mexicano también, ese metástasis, hice un personaje mexicano. Ah, pues, ¿y lo hiciste? Sí, sí, una gente de la... ¿Y fuiste güey o fuiste...? Un agente de la DEA mexicano, entonces le decía al chavo este, Julián Arango, que hacía el papel de... Entonces le decía, bueno, colombianito, ¿para dónde vas? ¿Qué es lo que traes, güey? Es nuevo en la oficina. Además, un poquito también como Estratosiete, ¿no? Sí. No sé si viste el club de los cuerdos. El protagonista es bastante... Sí, no, que era como está todo, como así, como muy naco, ¿no? Entonces quinta, güey. Se te facilita muchísimo. ¿Cuál es la más difícil, digamos, el acento más difícil que te toca trabajarlo más en algún momento? Los acentos caribeños de Colombia, porque es que el barranquillero habla distinto, el cartagenero habla distinto, el guajiro. El guajiro, el vallenato. Porque el guajiro se hace mejor, ¿qué pasa con esa vaina? Entonces quema muy cantadito, chivito y toda la cosa. ¿El vallenato? Sí, el vallenato. El vallenato es como más así, como vamos a ver el acordeón y toda la cosa, vamos a ir a la presentación y toda la vaina. ¿El pastuso? Pues el pastuso sí es un poco más fácil. Saludos a todos nuestros amigos de Pasto. Vamos a darle un aplauso a Julián Mustamante, actor, un gran locutor y como siempre, muy querido. Un abrazo muy cordial para toda su familia. Muchas gracias. Que viva también Medellín, porque es un país al 100% de su tierra. Estamos estrenando tranvía. Sí, señor, esta mañana Claudita Cano nos contó que es su paisana. Ay, Claudita, sí. Era muy fan por ahí, por Facebook de Claudia. ¿Era o es? No, bueno, pues ya que la tenemos acá. Sí, pero una maravilla. Claudita es derecha en Medellín, ni más faltaba. Sí, señor. A ti un abrazo. ¿Las redes sociales rápidamente? Redes sociales rápidamente, en Twitter, arroba Julián B, grande, B, actor, Bustamante Julián en Facebook, en Instagram, igual que en Twitter, arroba Julián B, actor. En fin, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo muy cordial. Un abrazo muy cordial. Un abrazo muy cordial. Gracias.